I, 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 je, je. ¡Sí! Ella le gusta el local y lo bueno, le gusta el party, la rumba y el racata. Ella no vive pendiente a lo ajeno, cuando se luce esa tipa y no hay zapata. Tiene un montón de zapatos nuevos, ropa con tickets sin estrenar. Ella es altera que tiene un Evo y que el amor no le diga na' Na na, 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 no le diga na' Ella tiene su billete, también su piquete Me gusta que interprete, ser mejor la fiete Si me hace ya le mete, viene pa' la amiga Se buscan con vete, cuello blanco y virao' el banco La marca de ropa está mirando Factura el Google que está facturando A ningún hombre ella le va a estar pagando Paga su cuenta y cuenta nadie le está dando Y desde que está en el mando, ella lo que quiere es mambo Una Kardashian bajándose a su Lambo La ve y le flashea, pero ella vive flasheando A ella le gusta el local y lo bueno Le gusta el party, la rumba y el racata Ella no vive pendiente al ajeno Cuando se luce esa tipa y no hay que pasar Tiene un montón de zapatos nuevos Ropa con tickets sin estrenar Ella es certera aunque tiene un Evo Y del amor no le diga na' Na na, 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 no le diga na' Fuesta pa' su pelo, pa' su cara Fuesta pa' su uña, de la mano y los pies Fuesta pa' su cuerpo y su traje Y la línea de maquillaje Esa nalga grande en el spa le da masaje No weekend es largo, siempre coge un pasaje Fuesta pa' la post y los videos que se graben Fuesta pa' el negocio y el dinero que se gane Le gusta gastar, no le hace caso al contable Discoteca, bar y restaurante El domingo tuve una foto en un yate Con prenda de oro y diamante Ella le gusta lo cari' lo bueno Le gusta el party, la rumba y el racata Ella no vive pendiente al ajeno Cuando se luce esa tipa y no está pa' atrás Tiene un montón de zapatos nuevos Ropa con tickets sin estrenar Ella es certera aunque tiene un Evo Y del amor no le diga na' Na na, 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 no le diga na' Trácata, trácata, trácata Trácata Pixel 2018 Miracle Facable Gracias.